Venimos acertamente a que respeten a lo que marca la ley como tal. Es una regla ya dada, es un tema en donde la mayor parte de la ciudadanía la ha asumido con mucha responsabilidad, en donde estamos a cuidar la salud de todos los poblanos y las poblanas y en ese aspecto no doblaremos la mano. Por eso es importante la invitación a que todo mundo pueda estar dentro de lo que marca la red y dentro de lo que marca la ley. Entonces, respetamos su libertad de expresión, pero no permitiremos que nadie pueda estar cerrando realidades ya que también es un derecho humano de la ciudadanía de poder accesar y poder transitar libremente. Así es que, el llamado es importante que hagamos lo que marca la ley.